Como suena el barril Y las corcholatas Pégale a la olla Las tumbas son trompetas de tambor Si no tienes trompetas explotó la voz Que suenen las botellas de crisal Porque la patilla te va a hacer bailar Las tumbas son trompetas de tambor Si no tienes trompetas explotó la voz Que suenen las botellas de crisal Porque la patilla te va a hacer bailar Cosando, cosando La vida, la vida Si escuchas la patilla en las rodillas te daban cosquillas Cosquillas Bailando, bailando Contento, contento Yo no necesito renal para nada si no soy borrego Mi casa está por todas las ciudades Mi techo es el cielo La patilla es mi hogar Mi casa está por todas las ciudades Mi cama es el suelo para las que quiero más Cosando, cosando La vida, la vida Si escuchas la patilla en las rodillas te darán cosquillas Cosquillas Bailando, bailando Contento, contento Yo no necesito lana para nada si no soy borrego Yo no necesito lana para nada si no soy borrego No necesito lana para nada si no soy borrego No que si te quieres pueda dominar Somos inomores como un huracán No hay nadie más en toda la ciudad Como la patilla que tras se temblar Te da miedo Te da miedo Porque somos poderosos sin tener dinero Yo no necesito lana si no soy borrego Mi casa está por todas las ciudades Mi casa está por todas las ciudades Mi casa es el suelo para la que quiero más Mi casa está por todas las ciudades Mi casa está por todas las ciudades Para que quiero dinero, yo no necesito lana si no soy borrego